¡Oh, mira quién llegó! Son las 8 y 38 minutos. Continuamos de nuevo en la mañana por acá por La Mega. Bien, oye, ¿qué manera de estrenar la Navidad en este programa? Con Huáscar Raradas. ¿Cómo se ve, Huáscar? Ya hubo Huáscar. Bienvenido, Huáscar. Bueno, ¿cómo me siento? Triste porque, fíjate, tres partidos seguidos nos metieron Caracas en nuestro nido en la Sagrada del Chulia. Tres juegos seguidos. ¿Sufriendo un poquito? Estamos golpeados. ¿Tú crees que eso es culpa del Potro Álvarez? Bueno, el Potro no está jugando. No estoy jugando porque no está jugando. Le damos un segundo. ¡Hola, Potro! No está jugando casi el Potro, está muy ocupado con su nuevo video. Cantando y haciendo video, claro. ¿Tú no te has llamado para cantar contigo, Potro? Bueno, el he llamado bastante personal y estoy esperando su llamado. Para que tú vayas a cantar con él. Bueno, algo vamos a hacer juntos pronto, no te preocupes. Bueno, un abrazo al Potro que siempre está en sintonía del programa. Mira, escúchame, Huáscar. Oye, sacaste disco nuevo. Este es tu disco número 60.000, ¿no? Sí, hombre. El disco se llama 60.000 discos con Huáscar. tú eres la persona que yo conozco que más cantidad de discos saca en su vida es lo que eres una persona muy fuerte todos los años por lo menos trato de sacar uno eso sí de una constante porque bueno si el artista es lo que tiene que grabar disco y mostrar su trabajo claro en tu caso es muy fácil pero nada más tienes que grabar una flauta pero con los bateristas no pueden sacar disco no siquiera si vas calchado vas descalzo es verdad y ahora que está tan la situación la inflación muy cara yo creo que es una buena decisión de pronto salgo en chores de ahora en adelante sabes que me has dado cuenta tiene que ser un poco triste en tu caso porque tu música no puede ir a karaoke ¿por qué? ¿cómo va a ser la gente para hacer como si tocara la flauta? chú 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 ¿me pasa a mí por preguntar? ok es mi culpa mira cuéntanos del disco Wacar bueno el disco Ayacca con flauta 2 es la segunda edición después del éxito del primero una vez más como que rescatando de manera improvisada lo que es la navidad venezolana estamos reunidos un pocotón de gente en mi casa se acabó la poesía líquida se acabó el pan de jamón la cosa mucha gente llegó y bueno invité para esa fiesta un pocotón de pana Francisco Pacheco Huaco Víctor Muñoz Víctor Drija Eneguito Borja Kiara César Miguel Rondón el conde del Huacharo ¿qué toca César Miguel? no con su voz Beatles el San Nicolás Criollo oye verdad y Argenis Carrullo el grupo Caibo un pocotón de gente qué bueno es el grupo Caibo madre mía qué buen grupo van a estar en parte de la gira que estamos haciendo van a estar en varios conciertos y lo echamos están poniendo muy bien pero ahora una gaita ahí están pegadísimos qué lástima que se disolvió Vos Vey hubiese sido Caibo Vey es un gran invitado es un gran invitado mira te voy a comentar algo sobre ese cuatro trigo no bueno tenemos una fiesta junto el 14 exactamente no sé si te invitaron pero a mí me invitan para la fiesta buena a ti como que te hagan más bueno lo que pasa es una tradición que yo me la pego todos los años porque esa época siempre me da gripe los últimos dos años por lo menos bueno cuídate para que este año no te de no no mañana me voy a la Oscar qué tal fue el 2012 para ti el 2012 fue un año extraordinario si tuvieras que subrayar un evento o algo que te haya pasado este año qué fue haber tocado en las Petronas en Guadalupur que tocamos fuimos los primeros venezolanos en la historia como banda que tocamos adentro y estaba full 3 días antes sold out todavía una entrada y para mí eso fue un acontecimiento ellos tienen no ellos tienen como es gigantesco tienen un hall donde toca la filarmónica mal hacia allí y es una cosa hiper lujosísima increíble y tocamos ahí y fue maravilloso esas dos torres tienen como un puente que las comunica hubiese sido chévere que hubiese sido medio puente ahí arriba descalcito estuvimos ahí en el piso está en el 48 está ese puente pero eso viene a ser como una mezanina más o menos porque son como 500 pisos no la broma nivel acuario nivel acuario oye y a qué se parece Kuala Lumpur Kuala Lumpur hay mucha es muy verde porque eso es como un bosque está en el borde el clima es muy lluvioso es muy verde es muy cómico porque hay un poco de monos en las calles y hoy se mete con la gente y roban y todo son 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 y lo otro que me sorprendió la cantidad de ratas que vi también en las calles y ratas muchas ratas es muy verde es muy muy selvático pero es bello y las tres culturas que tienen porque son musulmanes están los hindúes y están los chinos y no se mezclan entre ellos ¿cuál es el encanto de que las ratas estén por ahí dando vuelta? bueno que te das cuenta que no solamente en algunos lugares de Caracas están las ratas sueltas pero también en Kuala Lumpur no están disfrazadas dan la cara el gobierno de allá me van a contratar para ser el flotista de Kuala Lumpur y llevarme todas las ratas como lo hice en el lago de Maracaibo una vez que me llevé todas las ratas las culebras todas me las llevé para allá ¿a dónde las llevaste? las llevé al lago iban cayendo uno a uno esas malvadas mira Wacar ¿qué temas grabaste en este disco? no hay una el disco tiene una variedad tremenda porque están parranda con Francisco Pacheco hay una gaita que compuse con Eguito que se llama Cuatrillos y Docillos hay un mix huaquero que está los huacos cantando con Víctor Muñoz Víctor Drija una homenaje a Lavillo donde están Caibo hace las canciones tradicionales de los años 60 de los patinadores y hay una el con del huacharo hay una parte que es muy cómica porque grabé como 20 niños y cada quien cuenta una historia de la Navidad a su manera ¿dónde vive San Nicolás? ¿dónde? ¿qué es lo que comen? que si una muchacha ¿qué comes tú en Navidad? bueno pastichos ensaladas con bastante verdura o sea y cada quien va contando una historia echa su cuento a la Navidad a la Navidad entonces eso el disco desde que comienza hasta que termina es como un solo track completo es como estar en la casa echando cuentos y tocando y va llegando gente o sea si queremos escuchar por ejemplo What a Wonderful World que es donde participa César Miguel bueno Adrián él iba el Pollo Brito y está César Miguel pues póngalo ahí el último track el número 11 entonces esa fue una versión en español que hicimos de una de las canciones más tocadas en la tierra es un clásico ahora ritmo venezolano y está César Miguel un texto que yo escribí Paisajes de verde y rosas también los vemos crecer hoy como ayer y pienso que el mundo maravilloso es el cielo bendice de blanco y azul el brillo del día la noche sin luz y pienso que el mundo maravilloso es maravilloso es maravilloso es